Muy buenas chicas, chicos, soy J.A.M. y bienvenidos a la tercera misión de este pedazo de juego Y estamos con un A10 Tenemos que hacer repostaje Y sinceramente, no tengo ni idea de como hacerlo Por lo menos con este avión Vale, tengo que centrar esto Ah, es automático, tío Es automático Vale, ahí está Qué guapa Está muy guapo lo que es decir, el tema de cómo se ve todo Mage Squadron, esta es la situación Gollum y la otra base, Squadron ya se juntan las fuerzas y están involucrados Ustedes llegan justo en el medio de la acción Mage Squadron, eliminen a todos los bandidos en el espacio actual Tenemos la otra mano, pero eso no significa que podamos acceder Buena suerte Mage One, Wilco Vale, de momento tenemos que ir en esa dirección Vamos a echar un vistazo al radar Estamos muy lejos Uff, y hay muchos aviones, tío Tengo que deciros que esto es un avión básicamente para bombardear No es un avión para tema de combate aéreo Pero bueno, también puede vale Por cierto, el interior a ver cómo es Está muy guapo Vale, viene un avión Dos Un poquito más Un poquito más Uh, ha flotado cerquita, eh No, de hecho me ha golpeado Un 19% Vamos a por él Vamos, vamos 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está! Vale, chicos, un F-16, clase C. Uff, tenés disparando con la ametralladora, eh. Otro F-16. A ver si le puedo dar caza. Vale, chicos, ya por el último. Qué guapo está el juego. Cuatro. Cuatro. Viene el misil. ¿Qué leches es esto, tío? Qué narices, tío, pero si parece... Vale, son drones, pero parece una nave espacial esto. Me ha recordado la película de... ¿Cómo se llama la película? La... Independence Day. Cuando empiezan a salir naves de combate de la... de la nave alienígena. La... Uuu la meta de la cura Dos misiles, otro mas ¡Adiós! ¡Skeleton 1, lost! ¡Skeleton 2, take over command! ¡Scargoyle Squadron! ¡Scargoyle 1! ¡Skeleton Squadron, needs help! ¡Skeleton Squadron, needs help! ¡Status! ¡I'll find the situation! ¡Column 2, Missile, evade! ¡Evading! ¡Nifold! ¡Misile, report! ¡Scargoyle 3! ¡Column 2, hit! ¡Status report! ¡Nifold! 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 ¡Scargoyle 3! ¡L fuel pack! ¡Pero que es eso tio! ¡La de misiles que lanzan! Skykeeper, repito, mantienes tu superioridad ¿Qué? ¿Lol? ¿Qué era eso? Tiene un escudo ¿Tiene un escudo, tío? ¿Tiene un escudo, tío? ¡Lol! Me he quedado alucinando, ¿eh? Vamos rápido por ese ¡Vamos! ¡Tengo que cogerles! ¡Está guapísima la misión! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Está guapísima la misión! ¡Está guapísima la misión! ¡Está guapísima la misión! ¡Está guapísima la misión! ¡Die estén guapísima! ¡Gります las cu healing! ¡Está guapísima la misión! ¡Está guapísima la misión! ¡M scope WATRila! ¡Está guapísima la misión! ¡A lotsa más Jacquets, ¡ Beautiful number all five! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, creo que solamente queda este enemigo Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. Esperad, que todavía queda el aterrizaje. Vale, el aterrizaje es fácil hacerle. Solamente tenéis que guiarle a la entrada de la pista. Vale, vale, vale. ¿Y ahí está? Un aterrizaje bastante, bastante sencillo, vamos a decir. Así que chicos, si os ha gustado el vídeo, votad like, suscribiros y nos vemos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!